Fíjate que a veces pienso con honestidad, pero de verdad, de corazón, que yo aquí en Soledad, en vez de estar creando diatribas y resentimientos y reacciones encontradas y resistencia, yo debiera estar construyendo puentes, debiera estar enviando mensajes de armonización, de cordialidad, en fin, de ver todo parejo, de no buscar los pelos en el huevo, debiera yo ponerle un poco más de falsedad, quedar bien con todos, que todo el mundo vea, dice, pues ese viejito que está allá solo, jodiendo, hablando boludezos todos los días, qué buen tipo, qué buen tipo, buena onda, todo es bueno para él. Y digo, sería bueno, ¿no? Porque quién sabe la gente lo que necesita es que le sigan mintiendo. Y claro, uno que está chapado de la antigua, que tiene otra manera de ver las cosas, por la experiencia, ¿me entendés? Y diría, bueno, entonces miento para quedar bien, para que me pongan buenas notas abajo en el pie en Facebook y que todo el mundo diga, mirá vos, qué buena onda, ¿eh? Cuánta gente... Y entonces que le digan, che, hay un viejito que jodía y jodía y ahora se ha dado cuenta que lo que él hacía, no, 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 había gente que no le gustaba. Y fíjate que tiene buena onda, tiene buena onda y habla de todo bien y no pone el dedo de la llaga en nadie y habla de los políticos con benevolencia, dice, bueno, se equivocaron, hay que perdonarlos, hay que entenderlos, hay que disculparlos, no tenemos más, no hay más posibilidades. Si no queremos estos que nos vienen ahora a mentir, y no puedo, te digo de verdad, no puedo hacer. No puedo y no puedo y no es que tenga una lucha interior, no tengo una convicción absoluta, sino que no quiero quedar bien y ser un falso, un mentiroso, un tartufo. No, yo tengo que seguir diciendo la verdad y me voy a morir diciendo la verdad. Y claro, por eso hoy quería hablarte de lo que te voy a hablar, para que vos sepas que no estarás de acuerdo, que no te gusta lo que se dice aquí, pero que aquí se te bate la precisa. Te guste o no te guste. Yo no tengo ganas de quedar bien con nadie, no tengo necesidad y además creo que si yo quiero quedar bien con todos estos traidores que se pasean políticamente por frente a nosotros abusando del dolor de un pueblo, siendo que ellos son parte de la culpa, de la desgracia, yo no me puedo hacer cómplice de ellos. Te digo de verdad, no hay forma de que yo me pueda hacer cómplice de ellos. Así que, si vos querés seguir en este espacio al cual yo te vivo, tengo un agradecimiento ilimitado, pero vos tenés que saber que acá no hay tutía. Acá se canta la precisa, te guste o no te guste. Y claro, seguir adelante significa hablar de moral y hablar de dignidad. No podés seguir adelante obviando esos dos fundamentos. La moral y la dignidad del ser humano es fundamental para cualquier posición, para cualquier propuesta, para cualquier proyecto. Un tipo que moralmente es deprimente, despreciable, no puede ser representante de nada. Si no tiene dignidad, si no tiene solvencia en su presencia, en su sustento, si lo que dice hoy, mañana lo contradice, si insulta a un tipo y mañana está abrazándose con él, no es una persona para confiarle en ningún destino ni en ninguna responsabilidad. O sea, yo no sé cómo lo verás vos, pero hay gente que, si va a tener una responsabilidad pública del destino de un país, y tiene que ser una persona honorable, sobre todo honesta y digna. Y entonces, claro, yo tengo que ir a la expresión bíblica de los cuatro jinetes del apocalipsis, que son estos personajes, que lamentablemente, ¿sabes qué? Lo que duele es que provienen del peronismo, los cuatro. Y son cuatro tipos que han demostrado lo más bajo de la sociedad política, o sea, del quehacer responsable de la conducción del Estado. O sea, no es un relleno, no es un peón albañil, ni es un carrero, ni es un chofer de una empresa, no, es una persona que se preparó, luchó, o estuvo en una posición dignamente donde se le respetaba, porque formaba parte de un grupo humano, de un movimiento de sentimientos y doctrinario y filosófico que buscaba la dignificación de un pueblo. Entonces, esa gente que venía del peronismo, o que estaba en el peronismo, tenía que tener alguna solvencia para ser peronistas. Y claro, vos lo ves que ahora esos tipos, o sea, no los podemos obviar. Como te dije al principio, no podemos obviar. O sea, decimos, vamos ahora, nos unimos todos, está todo bien, ya. Traicionaron, son traidores. O sea, mira, Pichetto defraudó a la gente que lo votó. Porque lo votó para defender los intereses del pueblo, de los ataques, de la sumisión, del castigo, de la extrema derecha, de la oligarquía, del poder onímodo, de las corporaciones, en fin, para, por lo menos, si no los va a defender, por lo menos que los represente. Para eso fue votado Pichetto. Y Massa ha andado en el... Massa, por ejemplo, que es el otro jinete del apocalipsis, han dado dentro del... Está bien, proviene de otra corriente política, pero ha hecho su carrera dentro del peronismo. Representando a los peronistas, que lo eligió el intendente, y que después lo llamaron a ser jefe de gabinete, y a hacer un montón de cosas que ha hecho dentro del peronismo. O sea, se había ganado la confianza, porque estaba defendiendo los intereses de esa gran mayoría que lo había votado. O sea, que lo respetaba y que, al mismo tiempo, se sentía complacido porque tenía un defensor digno y que realmente representaba el dolor, la angustia, la necesidad, la frustración de una gran mayoría. Entonces, Massa era un hombre que, dentro del peronismo que había él asumido, después de pasar por la Unión Democrática, por el tema de Alzogaray y demás, estaba dentro del peronismo, se había conformado, era una... Se da vuelta, se abraza con los representantes de la rancia y oligarquía, de un gobierno golpeador, como es este gobierno, que representa el sector de los privilegios, de la timba financiera, de la entrega del patrimonio, de la contracción de deudas impagables. ¿Cómo es posible que un tipo que estaba defendiendo los intereses de los jubilados, se abrace con Macri, se vaya en representación del país y lo lleve la oligarquía y lo presente en Davos como el futuro presidente? ¿Se dejó manosear? ¿Lo engañaron? ¿Los que seguían a Massa? ¿Los que lo habían visto de jefe de gabinete? ¿Los que habían visto el lancés? ¿Los que lo habían visto de final a los jubilados? ¿Los que habían visto como... ...internet del Tigre? ¿Lo consideraron que era un hombre que iba a representar a la oligarquía contra los intereses de lo que realmente estaban esperanzados en él? Entonces estoy definiendo las personas que yo estoy metiéndole el cuestionamiento. Entonces, el Alberto Fernández, el futuro presidente, ¿es una persona con dignidad? O sea, no le estoy negando a lo mejor sus capacidades. Parece lo que está demostrando que va a ser un papel que no es ninguna novedad lo que va a ser. O sea, lo podía hacer cualquiera de nosotros. O sea, para reclamar los derechos de un pueblo marginado, sometido y encarnecido, no se necesita ir a Harvard. Pero, se la doy por buena. Pero no es confiable. O sea, es un tipo que formó parte de un gobierno con alto puesto, no que era un relleno, que era un asesor, o que era un... No, era un hombre que tenía prácticamente la conducción del Estado al lado del presidente. Primero al lado de Kirchner y después al lado de Cristina. Y por no saber... No se sabe por qué razones, porque tendría que aclararlo, pero de todas maneras, formó parte de un gobierno y después se fue de ese gobierno y recorrió todo el espinel de la oposición. No al gobierno, no a Cristina, sino a los intereses de la mayoría que él estaba representando, aunque no había sido elegido por el voto. Pero él representaba a esa gran mayoría del peronismo. Estaba de jefe de gabinete de un gobierno peronista. Y sale del gobierno y lo primero que hace va y tira mierda, viestra y siniestra contra su jefa. Que lo único que... menos que podía haber hecho es llamarse a silencio. Pero no, él quiso construir su campaña política. Quiso construir su campaña... Echándole toda la basura a Cristina. Y habló con toda la prensa, habló con... En fin, se juntó con... Se juntó con la gente... Se juntó y dio muestras de que estaba de acuerdo con Clarín, por ejemplo. Y sigue diciéndolo. Y sigue sosteniéndolo todavía. Que dice que no se arrepiente de nada de lo que él ya ha dicho de Cristina. Y que el tema de la ley de medios, que es el problema fundamental de todo lo que pasa porque los medios de comunicación masiva operan contra nuestros intereses. Él dice que eso ya es una cosa superada. Pero además, vociferó barbaridades contra la persona que le había depositado confianza. Porque yo creo que si yo nombro a alguien que es jefe de gabinete, imagínate si le habré depositado confianza. Él la defraudó. O sea, es indigno ese personaje. Es indigno, no es. O sea, dentro del peronismo, no. Podrá ser digno para la democracia justicia cristiana, para los radicales, para los conservadores, para... Podrá ser de su tropa, podrán... Pero dentro del peronismo, no. Porque el peronismo es el pueblo indefenso. Es la gente que lo vota, lo que lo lleva al gobierno. Es la gente que padece los embates de todas estas barbaries. Esta definición que acabo de hacer como ves es válida para Sergio Massa como para Alberto Fernández. O sea, ambos están ahí, o sea, evidentes. Lo que te acabo de decir no es un invento mío ni estoy levantando falsos. O sea, estoy haciendo un cargo falso que no es cierto. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, esa es la gente que va a conducir los destinos del país. Vos no sé si estás acostumbrado que te mientan y a andar entre tartufos y charlatanes y mentirosos que te engañan y que estás conforme y que después delirás y te abrazás a su mentira. Y el otro, infeliz, pobre diablo, un hombre que tenía ganado su prestigio en la historia. Fíjate vos, Rodríguez Sá, porque se pelea con su hermano y pierde la vigencia, se pasa, contradice todo lo que ha hecho en su vida este hombre, que ha hecho muy buena tarea en su provincia, contradice todo lo que ha dicho en su vida y se embarrase en mierda por irse ahora a salvarse del ostracismo que lo había sometido a su propio pueblo al no votarlo. entonces toda esa gente que nos va a representar ahora en el caso de que haya un cambio, yo no sé, yo no, o sea, yo no sé cómo vos lo ves concretamente positivo y vos cifras en ellos una gran esperanza. O sea, me gustaría saberlo y me gustaría aprender porque yo no, o sea, yo soy peronista de toda la vida, te guste o no te guste, aunque muchos tontos digan que vivan en el imperio, en fin, esas boludeces que vos lees abajo en, acá abajo en YouTube, pero no me, no me puede cerrar eso a mí porque yo digo, bueno, muy bien, esta gente es con la liviandad que cambió, con la liviandad que se pasó al enemigo, con la liviandad que traicionó los fundamentos, o nunca fueron peronistas y fueron unos farsantes que hicieron el peronismo, o son unos mercaderes de la política, o sea, bueno, no me importa, pero sí me importa lo que hizo Pichetto, o sea, no me importa lo que haga ahora, pero sí me importa porque si ese tipo estuvo representando a un gobierno peronista, o sea, un gobierno, cuando digo peronista te digo, te hablo de la grandeza de la nacionalidad, más allá de lo, porque mucha gente cree que peronistas son los dirigentes, el peronismo es el pueblo, no tiene nada que ver la dirigencia, vos ves, la dirigencia, el peronismo es el pueblo, la gran mayoría, el 60%, 65% de la población argentina, ese es el peronismo, no, un peronismo gente que vos ves como son, entonces, entendeme eso también, que es muy importante que lo sepan, ah, los perones fulanos y me sacan, esos no son peronistas, son mercachifres de vocación, entonces, cuando uno analiza estas cosas, es jodido encontrar una coherencia con el futuro, futuro, porque nosotros tenemos que ensartar esta gente con un proyecto futuro, esta gente que viene haciendo equilibrio ahí, que se va para acá, para allá, que traiciona a todos, entonces, esa gente, aún, si ganara Macri con Pichetto, es un tartufo, es un tartufo, ¿por qué? ¿qué confianza puede tener el gobierno de Macri con un tipo que acaba de hacer lo que ha hecho? Entonces, el Alberto, lo que más le fustigo yo al Alberto Fernández, es que él se equivocó en la política, y no voy a decir que él es un ingenuo, que no sabe, porque es un hombre preparado, no es un tonto, es un hombre preparado que estuvo con Randazzo, que estuvo con Masa, que estuvo con la gente de Clarín, que conqueteó con el gobierno, también, se sabe, todo se sabe, y que anduvo de saltimangue por todos lados, yo no sé quién habrá sido, yo no sé quién habrá sido que lo volvió a traer a Cristina, incluso a mí me cuesta aceptar que Cristina lo haya aceptado, y vos, en función de la grandeza del país, no, porque en función de la grandeza del país hay muchas otras cosas que se pudieran haber hecho y no las han hecho, porque en función de la grandeza de dar un paso al costado y de todo ese relato que ahora viene y que yo me retiro para que vaya él y todo, yo no me lo trago eso, o sea, he aprendido muchas cosas pero la ingenuidad pero la ingenuidad no me ha pegado a mí entonces tengo que creer que es una imposición será una imposición de correrse Cristina y que ese sea su dato de grandeza porque le he dicho usted se aparta usted no puede ser presidenta puede ser, puede ser pero aún hay cosas de menor cuantía que tampoco me cierran o sea, no es solamente lo grande que estamos enunciando hay cosas por ejemplo un ejemplo que nunca me voy a no, no me voy a desdecir de lo que hablé de Cristina si vos no te desdecís quiere decir que seguís manteniendo la misma idea sobre la persona que es tu compañera de fórmula la que te puso el dedazo y te llevó a la presidencia eso no, para mí no, no está muy claro que digamos no sé qué pensará Cristina en segundo lugar si va a luchar y se va a hacer presidente en nombre al peronismo porque le quiere imponer al peronismo un nuevo sello una nueva liturgia que le autoriza el hacer eso que le autoriza a venir a imponerle condiciones a la gran mayoría que lo va a hacer presidente que es lo que lo autoriza me gustaría que me lo explique porque vos podés poner condiciones si vos sos realmente soberano si vos sos perón si podés podés hacer todo que se te dé la gana pero este piojoso este polagato porque es un pelagato en esas actitudes no le puede imponer al peronismo que le está pidiendo por un lado que lo haga presidente decir no ustedes eso no lo cantan eso no lo hacen aquellos no lo hacen eso no como es mendigo con garrote también esas cosas pequeñas hacen a un todo quiere decir que ya viene con soberbia viene a imponer nosotros estamos podridos que nos impongan o no o te gusta que te sigan manoseando eso también hay que saberlo por eso en cuanto a que todo eso es válido con tal de sacar a Macri a mí no me cierra ¿qué querés que te diga? con tal de sacar a Macri yo me voy a dejar que me pise la cabeza el que viene a sacarme a mí del pantano vamos en todo caso a acordar y vamos a respetar los valores ¿cómo va? por ejemplo y yo lo tengo no es un capricho porque si fuera un capricho sería una niñería de parte mía el peronismo tiene su liturgia si es un movimiento conformado por 70 años de antigüedad y de luchas de luchas donde han quedado en el camino miles de personas entonces no puede venir cualquiera a imponer reglas dentro del peronismo para nosotros la marcha peronista es fundamental como es el bombo como es el choripán como es la empanada es nuestro es la única identidad que tenemos nuestra música de fondo lo que a nosotros nos hace vibrar el que nos da esa pasión telúrica de la defensa de nuestros intereses o sea él por ejemplo ahí yo lo estoy porque lo estoy estudiando yo es un hombre formado en una corriente de música extranjera toda música americana música en fin el rock eso eso no representa la argentina eso no hay ninguna representatividad de nuestra tierra de nuestros valores de nuestros fundamentos de nuestra consistencia el rock el rock que fulano que no sé qué que los rockistas que son todas influencias que trajeron y las impusieron las dictaduras militares ¿esos qué? a mí no me lo pueden decir eso entonces una corriente generalizada de la juventud para canalizarla musicalmente ha sido una teoría y la tradujeron y la hicieron en español el rock español pero no es el tango no es la chacarera no es la zamba no es el estilo eso es lo nuestro o sea ¿cómo voy a yo a defender los intereses de la nacionalidad con un fondo musical de una canción de una nota que él toca la guitarra que toca la guitarra que la toque para él si le gusta pero a nosotros nos sigue prolongando la enajenación esa teoría porque eso es enajenante porque yo sé que esa música fue impuesta a la fuerza sobre la vida y la muerte de miles de argentinos que sufrieron las dictaduras y que nos impusieron eso y todas las otras cosas que la dictadura nos dejó como amargura y una secuela de dolor entonces no puede ese hombre venir a peregrinar al peronismo para sacar a Macri con una teoría que no tiene fundamentos para nosotros entonces yo estoy no estoy combatiéndolo a este pobre diablo a este tipo sino que estoy evidenciando por qué no me cierra y yo te lo hablo desde el peronismo no a mí personalmente porque yo ya no tengo prácticamente espacio para poder participar en nada así que bueno estoy luchando por un posicionamiento político quiero ser senador diputado intendente no yo te estoy poniendo las cosas como son te estoy buscando los recodos que la historia nos ha hecho a nosotros como somos y que hemos por eso que somos así hemos desafiado y vencido los tiempos todos los movimientos políticos argentinos desaparecieron menos el peronismo porque el peronismo tiene identidad nacional nosotros somos eso por eso defendemos cuando vemos que eso nos va esto es parte de la desperonización ¿qué te parece a vos? yo sé la historia hay que tener mucho cuidado en todo esto a nosotros la propaganda nos ha impuesto o nos ha querido imponer todo lo anti argentino todo lo antinacional nos han penetrado música costumbres modas nos han metido deudas nos han metido nos han metido el perro durante 50 años y la juventud ha sido muy maleable y flexible para ser copada y cooptada por todas estas corrientes de pensamiento y propaganda pero tiene alguien que salir a defender esto y explicarle a la gente esto escuchame esto es una trampa este tipo que viene ahora no dice que viene el nombre del peronismo pero quiere que los peronistas lo voten fíjate que habilidad fíjate la habilidad emboscada que hay dentro de todo este mensaje él dice con con constricción que es peronista él dice él tiene un peronista acotado un peronismo dibujado pero él no canta la marcha él no habla de los valores nuestros él nombra Perón a Perón como una referencia o sea como que como nombra Irigoyen como nombra Alfonsín él siento que Perón es el realmente el baluarte nuestro es la nacionalidad Perón es nuestra nacionalidad es el único que defendió nuestros intereses que somos la mayoría porque no es los intereses de la minoría entonces cuidado con el mensaje que mucha gente lo cree y que dice no bueno hay que sacar a Macri no 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 hay que sacar a Macri hay que sacar todos estos tartufos todos estos jinetes del apocalipsis estos son jinetes del apocalipsis que vienen disfrazados no te los mandan purificados te los mandan con el la piel de cordero encima cuidado no te olvides que si este hombre llegara a la presidencia lo único de nacionalista que va a tener su gobierno es el voto de la ingenuidad peronista el voto de los gente de los muchachos de la gente que no sabe la historia del peronismo es lo único que va a tener ese gobierno la tontería nuestra de llevarlo a la presidencia a un tipo más que nos va a responder exactamente con lo mismo que no va a nacionalizar el comercio exterior que no va a bajar el precio de la alimentación de las de las cuotas estratosféricas de los servicios públicos que va a pactar con las compañías de alguna forma que va a pactar con el fondo monetario acordate lo que te digo que va a tener que va se va a comprometer a pagar públicamente que no va a crear fuentes de trabajo en función de la necesidad que tiene el país porque no tiene ideas no hay trabajo no hay proyectos no hay gente capacitada trabajando ya en el proceso no hay dinero no le van a dar plata para que se haga fuerte el gobierno no está rodeado de peronistas de gente que piensa el país como argentino todo eso tenés que asumirlo y procesarlo no te gusta pero tenés que hacerlo porque si no te estás mintiendo vos mismo vas a poner un tipo ahí que lo único que va a hacer es andar ahí pero no tiene nada que ver con nuestra nacionalidad empezando por su música porque toca la guitarra está enajenado ese tipo está enajenado o sea es triste verlo con claridad o sea hay 70 años buscando la verdad y llevándose paredones por delante por eso ahora lo veo con claridad meridiana un tipo que hace 4 meses era un don nadie y hoy va a ser tu presidente nos jodamos che no hay seriedad en esto te voy a repetir una vez más no creo que no tengan capacidades estas personas capacidades pueden tener pero capacidades de sometimiento no tienen ni ideas originales si los ves actuar si los ves proceder no tienen ni ideas originales van a venir a emparchar son teorías provisorias pero además de todo como te dije y te lo repito y te lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decírtelo no son confiables no son confiables y entonces lo único real acá de todo esto que está en juego somos nosotros que lo vamos a hacer presidente nosotros tenemos la única verdad que ellos tienen la única verdad somos nosotros no son ellos eso tenés que entenderlo y como te dije al principio hermano te acordás que dije a mí me gustaría todos los días estar construyendo puentes pero puentes serios concretos puentes donde pueda transitar el destino de un país y el futuro puentes que tengan solidez no sobre mentiras sobre falsedades sobre tartufos sobre los jinetes del apocalipsis ahí no se puede encontrar un puente por eso yo no me sumo a esto te dejo mi impresión te dejo mi tristeza enténdeme y te dejo mis esperanzas porque yo creo que esto es un desvío de la propaganda de tratar de sorprendernos pero no puede ser que nos mientan y que volvamos a creer en las mentiras mañana nos volvemos a ver mañana nos volvemos a ver porque tenemos que seguir viéndonos con más con más asiduedad y por supuesto que recomendar el espacio este y suscríbete si no lo has hecho